Le dimos cuenta de esto que acontece en el municipio de Juárez, es un tiradero clandestino de llantas que generó ayer un incendio importante, obviamente con la movilización correspondiente de las autoridades y ante esto, bueno, la atención para evitar que este tipo de contaminantes se sigan registrando, le digo en Juárez. Este incendio en Juárez dejó al descubierto una historia preocupante, los tiraderos clandestinos de llantas. Más de 100 llantas acumuladas en este terreno baldío ardieron hasta convertirse en una masa de caucho derretido. No es una historia nueva para las autoridades. Son tiraderos clandestinos, que están fuera de control de tanto las autoridades municipales, porque muchas llantas vienen de otros municipios, los lanzan en cualquier lugar, no nada más que vamos a hacer un recorrido y encontraremos bastantes montículos de llantas. Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas, cada año en México se desechan 25 millones de neumáticos. Nueve de cada diez van a tiraderos clandestinos como este, que terminan en incendios. Bomberos gastan un par de horas unos 7 mil 500 pesos para combatir un incendio en un lote baldío, causado por la quema clandestina de neumáticos. Aproximadamente en dos horas, que más o menos se calcula en sofocar y apagar bien todo, tenemos un gasto arriba de 7 mil 500 pesos en horas hombre y máquina. Ese es el problema, 7 mil 500 pesos en dos horas. La problemática real que provoca el crecimiento de tiraderos clandestinos de llantas, es porque los ciudadanos no sabemos cómo deshacernos de ellas. Es decir, las autoridades no han dispuesto un lugar claramente establecido para deshacernos de los neumáticos cuando ya no los utilicemos. Nadie necesitaría el paquete de tener un hacinamiento o contenedores para llantas, ¿verdad? Por ejemplo, el problema de los riesgos son las organizadoras que las van guardando allí. Por ejemplo, si uno quita las llantas, pues las dejan en la casa. No se sabe cuántos tiraderos como este existen en Nuevo León, pero Bomberos del Estado asegura que Santa Catarina, Escobedo, Apodaca y Juárez son los municipios que padecen más esta problemática. Aunque las autoridades aseguran que el camión de basura se puede llevar las llantas, esto, en la práctica, no se cumple. Con imágenes de Javier González, Vicente Valdés, Noticieros Televisa.